Bueno, ya veremos las imágenes de Miguel Herrera al término del partido que retó a Jorge Luis Pinto, al doctor, a tu gran amigo, al señor Félix, yo creo. Después de una llegada fuerte sobre el gallito, se termina enfrascando una situación complicada y lo recordamos, al principio del partido se saludaron muy bien, platicaron al final, se mandaron los dos a feir espárragos. Veíamos al final al chicharo que pudo haber sido, para mí es una jugada, en la que él mismo, por tratar de alcanzar el balón, agarró con la mano, se lesiona. Si va de frente, cae así hacia el frente y no se lesiona. Es que gira el de eso, lo que tenía su eje. Pero la contaminación que ya hace, Miguel Herrera está contaminando a los futbolistas. ¿Cómo va chicharo al final cuando sale del campo a reclamar del partido? Ah, pero eso siempre lo ha tenido. No, pero no puedes hacerlo. No, pero primero, mira, evidencia, no nada más la lesión, patada en evidencia que los campos en Estados Unidos los pintan para que se vean disquebuenos, porque qué clase de pintura les puso. Es que quería la playera verde, sí o sí. De verdad, los campos de los estados en Estados Unidos son muy bonitos por fuera y por dentro, pero las canchas son un asco. Y sobre todo en este tipo de escenarios, ¿no? De hecho, aquí mueven y quitan el césped, ¿no? Pero mira, te leo una declaración de Miguel. Sensible baja el chicharito. A eso nos exponemos con estos arbitrajes. Muchas patadas. ¿Qué es el arbitraje? A ver, a ver, ¿qué le va a reclamar? ¿Qué le tiene que ir a reclamar? Insisto, es la contaminación de la reclamitis que tiene Miguel Herrera. O sea, ante no poder superar al rival en la cancha, la frustración del reclamo y de que la responsabilidad es tuya porque yo me lesioné por tu culpa. No, pobre chicharo, ve la imagen. Eso es que en la intensidad que se supone se le está dando, ya se te lesionó previo al Mundial un tipo como Luis Montes. Ya se te había lesionado. Luis Montes fue por una entrada. Es intensidad. Por eso. Sí, inclusive. Y de hacer todo lo que es fuerte de los dos. Y hablamos de intensidad que están jugando sin reconocer que es un amistoso, que también puedes dejar a un lado ciertas presiones. Yo veo el hondureño, no va de mala leche. Nunca veo mala leche del hondureño. Yo creo que te decía, quizás lo cargue un poco por atrás. La cuestión física se ve muy débil en los mexicanos. Como bien, ahí sí, Luis, para que veas. Luis, como barrida de base. Es que si va de frente, lo que yo, según veo y lo platicaba con Abraham, quiere tratar, ya cuando va cayendo, de agarrar el balón y hace que el brazo se le quede en medio de la caída. Si se va de frente, se va así como festejaba Zague, ¿no? Y la verdad, ¿sabes qué? Y para un jugador profesional, el hombro, esas articulaciones que dices, ahí está, ¿no? Hasta que te duele y sabes. Claro, y esas tardan... No, es que pasa la semana. No, no, pero... Además, si hay una... Si luego lo quedas, ¿no? A martillas, el codo en el piso lo levanta. Si hay cuestión de ligamentos, es de cirugía. No pasa, o sea, el hondureño no le hizo nada. Decía Rossi que en la transmisión que era fractura, ¿no? Fractura de clavículas. El doctor de la... El doctor Aguilar le confirmaba... Y al término del partido, Miguel, vamos a ver cómo explota. Sí, como... Quedó 0-0 el partido, es decir, nada. Pero a ver, Gerardo, nada más, el tema va a ser. Y se salvó México. Podría ser justificación para Miguel Herrera, el salir a decir, señores, tuve que cambiar mi sistema de juego porque no tuve a Héctor Moreno, un tipo que me dio solidez y quizá no contaba con los centrales indicados para jugar. Sí, debería ser honesto, ¿no? Tuve... No tuve a Javier Hernández, el delantero que tenía en mente yo para este torneo. Esto se hace después de una fuerte jugada contra el gallito Vázquez. Todos van a reclamar. Ahí va Pinto con guardado que no le gustó el ingreso de muchos de la banca. Bueno, empiezan a renegar, a renegar unos que otros. Ya sabemos que Pinto tampoco es un tipo... No, Pinto también es calientado. Tranquilo. Y mira, ahí está. Viene el reclamo. No, Miguel ya no tiene que estar haciendo eso. Miguel no puede salir en la conferencia. Muy bien ahí Diego Ramírez, tratando de jalarlo, de sacar... Muy bien Diego ahí, ¿eh? Sí, no, Diego. Yo creo que es el tipo con más temple porque Baños también se calientan. Mira Baños, mira Baños. Mira Baños. También atrás. Y Diego Raza Baños. Ahí, a ver, vámonos para atrás. Sí, no. Es una vergüenza, ¿eh? Y es bastante... Pero pasa, creo yo, por una situación ya también de que esto está ya como un hoy express para Miguel Herrera, ¿eh? Yo no creo que la lesión del Chicharito sea por el arbitraje. No, yo tampoco. Y tampoco tendría que ser condicionante para que México no gane la Copa Oro. Zúñiga, lo que tú dices, no sé, hipotéticamente si plantera su cambio de sistema. Yo creo que el cambio a línea de cuatro es como un mensaje hacia el exterior de que estoy haciendo algo, estoy tratando de tener variantes luego del planteamiento a América. Pero a raíz de que es un cambio obligado también. No creo que le funcione. Porque llevas a Yacer Corona y a Miguel Herrera Ekeguá. Por la lesión de Moreno. Y Osvaldo Lanín no jugó casi la mitad del torneo pasado. Pero sí puedes jugar, yo creo que no es por las lesiones porque está Miguel Herrera Ekeguá que puede jugar en línea de tres, sino para que lo llevó. Por eso, o sea, no es... Yo no creo que sea el pretexto, o sea, por eso. Pero tú cuando haces el torneo difícilmente piensas que se te va a lesionar Héctor Moreno, ¿no? Que viene a tener una gran temporada con el español. Pero ahí está el gran Diego Reyes, ¿no? ¿Cuál es? Es que no hay más, o sea, es lo mismo. Y ya se incorpora la niña. Hoy hay dos delanteros, Chuleta y Aldo de Nigris. No hay más. No, que está Orbelín en la lista. No, también está Orbelín Pineda. Nominalmente no es delantero Orbelín Pineda. Yo creo que tendría que buscar un hombre que no sea propiamente centro delantero. O sea, Orbelín a mí me pareciera que sería opción. Yo también. Hoy ves tú lo de Esquivel, parece que no cumple. Tiene que buscar más opciones que le dé. Pero cumplió el sábado. Entonces, a ver, si no... ¿Quién queda de centros delanteros? Aquí. Oribe, Carlos Vélez, 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 Vélez y Chuletín. Pero está poniendo de nueve. Podría jugar con Yobali también ahí. Está Oribe, que nominalmente es el único, ¿no? Sí. Oye, sí. Por ejemplo, ya le pasó en la Copa del Mundo, ¿no? Se lesionó a Luis Montes y quizá no trajo un futbolista de las mismas condiciones y la misma posición. ¿Qué trajo al Pocho Ponce, no? A un carrilero. A un carrilero. Claro. Y después viene lo de Javier Aquino también, que se incorpora a la selección mexicana. ¿Por quién fue Aquino? Aquino es... Por el Negrito. El Negrito es Medina. Por Medina. Medina y el Pocho es por Luis Montes. Y por Luis Montes. O sea, nominalmente no trajo futbolistas para ocupar esas posiciones. Con lo que ha hecho, no descartamos que pueda llevar a Orbelín. No, y también hay que ser honesto. Digo, Aldo de Níriz tuvo una temporada que dio un gol, ¿no? Si mal no recuerdo con Chicharro. Chuleta hizo un gol en la última jornada y después fue la jugada. Por regularidad es horrible. Pero acá resulta que, aún así, el equipo que tienes es para ganar la Copa Oro. O sea, no se puede poner el pretexto de que no estaba Moreno y de que no estaba Chicharro, porque equipo tiene para poder buscar ganar la Copa Oro. Leo, no le ganaron a Costa Rica y no le ganaron a Honduras. No, no me importa. O sea, de nombre sí. Por eso, es algo que voy. Pero en el funcionamiento hoy... Pero si no le das el funcionamiento... Oye, es que lo propones de nombre es el funcionamiento. Necesitas ingredientes. Evidentemente... Tener con quién jugar y saber cómo jugar. Tiene con quién. Vamos a ver si puede el cómo. Sí, pero hoy México creó cuatro tiros a gol. Dos al poste de vela. ¿Te importa? Cuatro. Cuando con un equipo de estos de la CONCACAF tienes que... O sea, perdóname, pero no... Es raquítico lo que... Tenías para arriba. Pero raquítico, raquítico. Es Honduras. México le ganó en México en el América. Honduras, sí.